Entonces la bajamos a un punto y volvemos a abre. Y nos vamos a apretar el gatillo y ella automáticamente se nos pone en la posición de trabajo automática. No tengo que girar. No, ahí ya. Yo la meto la giro para darle choquillo más. Aquí, importante es dejarla calentar, si quiero unos 20 minuticos, que ella queme combustible 20 minutos, porque está nueva. Solo en ese procedimiento. No, no. Es importante para que ya coja el calor de coger y ya el que son los 20 minutos. No, no. Y hacia abajo, la va para acá. ¡Vacá! ¡Vacá! ¡Vacá!